Saludos amigos y bienvenidos a mi canal soy Elsa y bueno traemos hoy mazo súper bonito de Bran pero es temático con Lugos. Lugos es del clan Drumon como podemos ver aquí Lugos el loco, Drumon, Lugos el amoratado, Drumon es el mismo pero uno es calvo y el otro parece que también un poco calvo pero con un poco más de pelo quizás esto es que era más joven. Bueno esto hay que ver la historia o el lore de Lugos que bueno en los libros y todo eso y en el Witcher pues ya lo vamos lo vamos a desentrayando no voy a hacer spoiler en absoluto pero que son historias historias muy bonitas que hay que ver entonces el mazo ah bueno aquí veis que ya tengo mi marco de Nilfgaard y que también estamos en rango 18 nivel 70 y bueno hemos subido a rango 18 por ace con los con los osos muy divertida y ya viendo también ayer en el vídeo de Sander ya estuve viendo todas las nuevas mecánicas que van a cambiar y que van a volver a poner a respetar en el próximo parche y la verdad que me puse muy contenta porque los veteranos van a volver a hacer lo que eran y va a volver a sacar veteranos o sea va a ser una pasada de es que ligue y la verdad es que me gusta lo único van a cambiar el restaurar y restaurar pues va a hacer dume o sea a condenar a la unidad que haya potenciado en un momento determinado luego no se va a volver a potenciar no va a volver a poder salir del cementerio ya potenciada sino que va a ser condenada y va a quedarse fuera del cementerio pero bueno es un cambio que en fin tampoco esta carta estaba tan rota pero en fin han querido hacerlo así de todas formas yo con que me han respetado a los veteranos yo ya estoy contenta a ciri la van a bajar a 22 que bueno queda es igual 3 puntos más 3 puntos menos a veces pierdes por un punto por culpa de ciri es o sea que si la bajan a 22 pues tampoco va mal qué más cositas pues yo que sé yo lo visto muy interesante el vídeo de sander que en donde explica todo detalladamente a mí me ha gustado mucho porque yo llegué ayer muy tarde no pude hacer vídeo y la verdad es que me gustó mucho ver el vídeo y la verdad que se lo puse no porque la verdad es que estupendo con mi jennefer queda el marco de nivgar queda precioso y también el 10 y el nivel 18 también todavía podemos seguir subiendo pero con este mazo no evidentemente este es un mazo no es un mazo troll es un mazo que a mí pues me gusta es un mazo bonito y lo vamos a ir explicando por paso brown descarta tres cartas como todo el mundo sabe y va a descartar nos hacer y está aquí y va a descartar nos a un saqueador del clan y a una guardia de la reina o a dos saqueadores del clan y la guardia de la reina esperaremos más tarde si es un un nivgar de espías o un monstruo que roba del cementerio podemos esperar las guardias de la reina lo máximo posible y descartarlas con los belicistas del clan los belicistas del clan como son soldados también se pueden resucitar con las sacerdotisas de freya aunque ya hayan hecho el efecto de descarte entonces aunque tengamos más cartas que sacar del mazo sin ningún problema poder sacarlas resucitando los belicistas del clan con las sacerdotisas de freya siempre nos quedaremos la mano una guardia de la reina para intentar sacar las otras sin necesidad de una sacerdotisa de freya pero bueno si es necesario tenemos tres o sea que no es ningún problema y empezamos por orden tenemos a lugos que también descarta una carta que puede ser cualquier cosa puede ser olguer puede ser morbran para matar algo de nueve o menor luego tenemos a ceris que ya hemos dicho que la descartamos con bran jeral igni para las rondas más largas y que nos ponga un cebo enorme y coral para convertir algo en figurilla de jade olguer y luego se va a moratado porque bueno esto hace bastante daño ahí donde lo veis y lo ponen una ronda larga a esa ballena hace bastante daño morbran que también resucita como olguer y va dando va quitando contadores a ceris drake bondu lo vamos a utilizar para ceris primordialmente y para una de las guardias de la reina o un belicista del clan que vayamos a resucitar está muy bien y la doble cruz de alzur para sacar a olguer a lugo se la moratado a morbran el que no nos haya salido el que necesitemos luego tenemos también restaurar que ya hemos dicho que puede sacar cualquier cosa y darle un 8 está muy bien el escaldo que va a potenciar a los del clan drummond drummond son los vicistas la guardia de la reina y las doncellas escuderas aparte de los dos lugos luego ser loco y luego se la moratado que son drummond luego tenemos las tres guardias de la reina los tres saqueadores del clan que estos son ancraite pero bueno hacen ahí la función de sacar a ceris muy rápido tres doncellas escuderas drummond que van a salir todas a la vez y vamos a poder utilizar sobre ellas rápidamente a los escaldos y las tres sacerdotisas de freya ya veis el mazo no es el habitual pero la sinergia se entiende la sinergia se ve clara y hay que saber jugarlo solamente no es un mazo para hincharse de jugadoras porque no te da buenos resultados está comprobado que no tiene suficiente potencial le faltan cosas entonces yo si a pudiéramos cambiar que os digo yo a a coral por un him oa que no sé que nos saque pues yo que os digo yo don morbran por ejemplo pues no está mal no pero más allá de eso no no tiene unidades lo suficientemente grandes las guardias de la reina tampoco crecen tanto con el restaurar o con el escaldo o con el drape bondu si estos fueran unidades que potenciaran más si potenciaran en dos en vez de en uno si potenciaran en vez de tres cuatro fuera él un poco más grande en vez de un seis fuera un ocho pues no os digo yo que no pero así no así este arquetipo no va entonces vamos a echar un par de partiditas solamente para ver cómo funciona y si tenemos suerte en alguna la ganaremos y si no pues nada pero a mí me apetecía traerlo me apetecía traer este este mazo porque la verdad que no sólo he visto a nadie me gusta es una pena que las guardias de la reina sean tan chiquititas sean sólo de cuatro no se puede hacer nada no desde que la nerfearon hace creo que tres temporadas ya no se ha podido hacer nada las guardias de la reina quedaron ahí en el olvido si esto fuera en vez de un cuatro fuera que os digo yo pues yo que sé un 6 con un 6 6 por 3 18 como están ahora las cosas incluso ni un 6 con un 5 5 por 3 15 verdad un 15 hay tantas cosas grandes que te dan en los enanos hay veces que te dan 17 por cualquier cosa ¿por qué los guardias de la reina no? bueno cosas inexplicables además hay muchas formas de quitarlas del cementerio en fin bueno tengo yo ahí mi espinita clavada y bueno pues nada aquí os dejo el mazo espero que os gusten las partidas no sé lo que saldrá de ahí porque puede salir cualquier cosa y a disfrutar a disfrutar si pierdo si gano eso es lo mismo lo importante es lo que juego pues vamos a ello bueno ya vemos lo que hay que quitar verdad una doncella escudera uno de estos y otro de estos de momento ah muy bien está aquí en Mordran estupendo estas me dan igual que estén en la mano de momento luego las quitaremos para deshacernos de ellas con el belicista vamos a ver lo que le voy a dar es una mierda todo esto tiene que descartarse cosa y no puede haber quizá descartado otro esclavista que luego podrá resucitarlo con un guento pero va a gastar un guento así que eso nos interesa muchísimo vale pues vamos a empezar con algo que nos dé un poquito de bueno vamos a empezar con este y una de nuestra porque no quiero todavía que salga nada así fuerte esto nada veis que un valor muy pequeño así que con este ya le superamos vale que siga creciendo los que aquí tenemos esto bueno tenemos estas dos cartas no me desagradan esas dos cartas de hacerlas crecer con crepe bondu aunque también podemos limpiar baraja con esto yo creo que él va a seguir jugando pero de todas formas vamos a sacar esta no está mal esto están ahora utilizando mucho la emperatriz o falsa ciri y la verdad es que da un por culo impresionante da mucho coñazo bueno vamos a hacer que crezcan estas dos y a la mínima de cambio nos vamos de la ronda en cuanto tire otra carta o lo que sea nos vamos porque esto es muy problemático te perdono por esta vez bueno esto se va a pasar para acá nos va a dejar fuera de onda menos mal que tenemos por lo menos esto pues venga a la ronda para él pero por lo menos tenemos una cartica más y tenemos esto también que nos va a salvar un poco y ceris que ya está crecida vale esto está bien me hubiera gustado más tener a lugos pero bueno vamos a quitarnos una de estas yiii que mal que pena vale ganamos la ronda sin gastacartas muy bien no sé por qué está queriendo tener tantas cartas pero bueno a mí me viene bien con geral eh que no haya jugado esta vez me viene bien vamos a quitarnos esto y nos sale lugos perfecto nos sale lugos perfecto bueno pues vamos nosotros a jugar con uno nos vamos a quitar con uno nos vamos a quitar esta la 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 doncella tenemos dos es que no esto no hace nada bueno vamos a ver si va saliendo si va saliendo si va saliendo ceris ahí está ceris es nuestra oportunidad no es muy posible que vaya saliendo de nuevo a lo largo de la partida le quedan dos vamos a ver que podemos sacar de aquí este otra vez vamos a sacar a lugos lo vamos a poner aquí y se vaya donde se vaya hace daño vale me gusta esto a los drumons bueno tenemos otro más eh tenemos otro escaldo más la pena que no ha salido olguier eh está bueno que le vamos a hacer sardinilla bueno yo de cosas de estas pues como comprenderéis no tengo absolutamente nada de todas formas antes de que me mate alguno los vuelvo a potenciar otra vez los vuelvo a potenciar otra vez antes de que me mate alguna de las unidades que necesito vale perfecto perfecto porque ahora lo vamos a resucitar lo vamos a poner aquí y vamos a sacar otro y sale ceris de nuevo que es de lo que se trata el mazo ganemos o perdemos la mecánica y ha salido que era lo que quería enseñaros esta mecánica la vuelva a matar otra vez no se cuantas veces va a sacar eso y nosotros que podemos resucitar de aquí pues no se cualquier cosa de todas formas vamos a seguir jugando echando esto por ejemplo no tenemos nada de alquimia evidentemente bueno aquí tiene dos aquí tiene uno a nueve otro a trece vale de todas formas ya tenemos aquí carnaza para Geralt pero de todas formas yo creo que es mejor que una de estas vaya convertida por si acaso muriera por algún motivo que no no la vuelva a atraer de nuevo vale se lo ha hecho a Vilgeforce pues Vilgeforce va a caer con con este Igni ahí ha caído porque para eso está Igni no sabía que tenía la prueba de las hierbas pero vamos bueno parece que le hemos roto un poco su mecánica y por eso ha dejado pero bueno que lo que quería enseñaros que la eh la mecánica es esa la mecánica es intentar sacar con la Freya a lo a lo del clan Drummond y así conseguir pues siempre traer más unidades más unidades y que Ceri siempre salga potenciada por eso que potenciala lo antes posible con el Craybondú bueno vamos a echarnos otra a ver qué tal a ver si hay otra cosa distinta que no sea Nifgar porque estoy bien con encontrarme con Nifgar los niggas de espía son muy complicados un Bran que no va a ser Mirro en absoluto será de oso como todos bueno aquí tenemos a Ceri y nos la tenemos que quitar este también la guardia la reina está bien entonces vamos a quitarnos a este y Geralt muy bien no está mal y aquí tenemos para sacar a a Morbran o a Olguer porque ya tenemos aquí a Lugos así que esto nos va a dar Morbran o Olguer lo cual me gusta de hecho lo vamos a poner ya en la mesa muy bien pues Morbran vale a ver él tendrá a lo mejor esto que hace 6 de daño en dos turnos si ah no pues es de Ceri también con Olguer bueno pero él siempre van a ser mucho más pequeños sus bueno vamos a ir liberando a Ceri ya uno esta por ejemplo y donde está Ceri aquí echamos uno de cada clase la otra guardia de la reina la otra guardia de la reina podemos echarla con este y luego resucitarlo y volver a echar a uno de estos pero como llevamos ventajas no hay problema en eso esto a ver me gusta esto ha creado la unidad de plata ha utilizado la creación no ha utilizado la traer una unidad de de bronce o plata de su baraja porque si no jugué una unidad maldita de bronce o plata de tu baraja eso no porque ya lo tiene aquí entonces esto es que él se lo ha creado de más interesante esta carta es muy buena sería un buen sustituto para esta vamos a ir limpiando por aquí vamos a sacar a trumon ya porque tenemos que tener menos cartas en el mazo no nos ha salido el drake bondu eh eso es malísimo empezamos con los osos empezamos con los osos bueno pues eso no es malo porque vamos a ir tirando la la ballena y todavía tenemos punto de ventaja vale eso uff boitek ataca y atacó atacó madre mía que se ha atacado bueno vamos a ir echando vamos a echar el escaldo primero luego tenemos otro pero es que si no nos supera en en punto y no puede ser no puede ser no nos puede superar en punto la ballena nos va a fastidiar un poco el geral eh vamos a tener que ir cortando no no le guste wow la ballena nos esta fastidiando el geral eh pero bueno no pasa nada ah bueno ahora si podemos sacar la otra la otra aquí esta perfecto yo creo que ya podemos ir dejando el dejando ya la lo que pasa es que el va a tener dos morbran eso me fastidia un montón ah si a la larga la ballena hace daño pero no es suficiente y me esta fastidiando el geral así que yo necesito una ronda larga la siguiente y el dragon du no ha fallado no ha salido tan bien como antes a ver si sale ahora no entiendo lo que ha hecho quiere salir ah porque tiene esto entonces el piensa que con eso la siguiente ronda será muy fácil de ganar porque tiene una carta de ventaja no lo se no se porque ha hecho eso la verdad porque va a desperdiciar un poco sus bueno esto me sobra la verdad tantas de estas joder joder lo que ha sacado madre mía como comprenderéis yo ante esto no voy a jugar es que fijaos eh el gin es buenísimo ala fuera por lo menos mi mi ceri no ha salido lo cual me indica que a la próxima a la próxima ronda la voy a tener eh me hace falta me hace falta me hace falta esto y esto quitármelo vale olgier bien pfff madre mía que cantidad de cosa bueno ceris le queda nada para salir le queda uno vale y es su turno tenemos lo primero que tenemos que hacer es sacar a drake bondu para darle a ceris y a por ejemplo a este a este o a una de las cuerdas de la arena y supongo que a ese mejor boitec bueno pues va va a creer bondu ya aquí y yo que se a este o a esta me da igual uno que otro la verdad a este mismo aquí tenemos el escaldo tenemos la guardia tenemos ma tenemos olgier hay bastantes cosillas tenemos una carta menos eso si no es como en la otra jugada que vamos más o menos aguantando el tirón de todas formas me está bien que tengamos a geral bueno va a seguir sacando osos y a ceris y a todo el mundo bueno no pasa absolutamente nada es super bonito cuando salen cuando salen así eh hacen triangulillo me encanta que la mata ahora pues tenemos aquí la posibilidad de resucitarla otra vez porque tenemos que salen dos más con la guardia de la reina y otro más con este vamos a ir viendo que geral va saliendo lo que lo malo es que tiene muchas cartas y al ir echándola lo que va a hacer es ir poniendo muchos objetivos para geral igni y luego tendremos que elegir a ver a quien matamos no cuantos boites tiene uno y dos de estos también tiene dos que es lo que tiene aquí todo todo dorado también tendrá a geral igniel puede ser no creo que nosotros con nuestras pequeñas cartas lleguemos yo que sé ni a 25 mejor luego cuando salga el escaldo un poco puede ser a ver si nos mata aquí a la ceris te hace falta boitek ataca boitek ataca ha resucitado el otro boitek entonces tenemos aquí 13 y 11 y aquí 13 nada seguimos esperando un poquito más ose oj 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 pero a ver la garganta qué mal voy a ver agua bueno ahí está poniendo ya cositas más grandes que son bastante buenas para el igni bueno que resucitamos más de momento nada vamos a sacar las las guardias de la reina aquí arriba tenemos a a Olgier que las protege la verdad es que el mazo no es para jugar aquí muchísimo porque la verdad que no vamos a ver, que podemos sacar de aquí el escaldo no sale este es un 3 esto es plata y esto es lo único que podemos sacar pero que no es Drummond que es Ancray entonces podemos sacar una de estas porque es Drummond no llega 25 aquí para matar a Ceri y luego con el escaldo podemos todas me he equivocado tenía que haberle echado aquí al Drummond bueno me he confundido pues estas son Heimei bueno me he equivocado hubieran sido muchísimos más puntos pero de todas formas estamos muy perdidos quería darle aquí a la doncella escudera y le he dado a la otra un misclick maldito pero bueno que hubieran sido 1, 2, 3, 4 5 y 6 puntos más tampoco ninguna maravilla él también tiene a Geralt no se que me ha matado me ha matado nada la Ceris y poco más y tenemos aquí 18 aquí tenemos 16 aquí tenemos 17 pues no podemos hacer mucho más que esto y ya si tiene aquí Ciri Nova pues ya está contra los osos es muy difícil la verdad difícil eso Ciri Nova seguro ah no pues Coral da igual Coral que Ciri da igual era muy difícil no se podía hacer nada porque tampoco no sé el potencial tampoco es tan grande no es para jugar contra osos que son muy fuertes los osos son fuertísimos es uno de los arquetipos que ahora mismo están más fuertes ya os digo yo he llegado a rango 18 con los osos no con ese de Bran sino con uno de Ace pero vamos las mismas bueno hemos jugado un par de ellas no vamos a arriesgarnos más a perder más cosas solamente era la cosa de ver cómo funcionaba y si vosotros pues probándolo se os ocurre una forma de que sea eficiente el mazo pues sería estupendo la verdad me gustaría que me lo hicierais saber y verlo cómo se puede cambiar y hacerlo más más competitivo ahora mismo no es competitivo porque las cardas tienen muy poco valor que las guardas de la reina valgan cuatro vale vale troco ya está que vamos a abrir los barriles que tenemos y listo y listo porque la verdad es que si en un momento determinado se pudiera conseguir que a lo mejor subieran un punto solamente las guardas de la reina y otro punto el por yo que sé el Drake Bondu por ejemplo sería estupendo pero no no puede ser vamos a ver que nos da todo Nivgar Nivgar vale de aquí nada esto está en el movimiento estos también los tengo vale pues el demonio podrido no es la mejor pero es que las otras las tengo ya todas también además las tengo más bonitas de aquí nada y de aquí que vamos a elegir pues las tenemos todas también ¿verdad? bueno esta me falta una pero bueno tampoco no creo que la vaya a utilizar de momento no creo que me sirva para mucho el arquetipo de Harald con dos de estos va bien lo he estado también utilizando y me va muy bien con Harald la verdad es que entre Ace y Harald he hecho muy buenas partidas nos vamos a coger el guerrero Nekker y seguimos abriendo barriles bueno me va me va estupendamente es que los osos están súper fuertes por eso no entiendo por qué las huerdas de la reina están a cuatro no se entiende oh por favor restaurar el movimiento me encanta como la van a nerfear igual no cambio la otra sino me la quedo esta y la otra no la destruyo porque la van a nerfear ahora la van a hacer y a lo mejor nos dan los restos vamos a ver que tenemos seguimos con la flamínica no ha dado ya varias flamínicas wow dorada las tenemos las tres pena penita pena la prueba de la hierba me la hice no me salió no me acuerdo muy bien si si me la hice claro me la hice porque tenía que jugarla tenía que probar a ver como iba tampoco es gran cosa caer es mucho mejor bueno así que caer pero bueno no nos quejamos una plata una oro está muy bien la apertura además me quiero hacer him y con estos restos que tengo aquí más eso yo creo que ya me va dando para para hacerme a him ¿verdad? vale esto las tenemos todas el protector del clan es el mejor vamos vamos a ver si nos sale algo mejor pues la pantera que nos falta una tampoco la vamos a jugar pero bueno ahí la tenemos tenemos la colección completa ah mira oficial de Braigen muy bien y de aquí de aquí de aquí de aquí nos falta una hechicera condenada pues la vamos a tener más que nada porque es que tampoco la navegadora de la cacería salvaje es una gran carta ah un susurradora la tenemos también y de aquí pues tampoco nada no sé las tengo las tenemos todas o sea que no sé yo a mí me gusta mucho la caballería de Alba así que la caballería de Alba y bueno chicos con esto terminamos el vídeo de hoy ha sido más cortito pero es que claro no te puedes arriesgar seguir jugando otra partida más con el mazo de Lugos porque ya sabéis que no es lo suficientemente fuerte en el momento en que lo cambien que lo pongan un pelín más fuerte ese mazo rompe porque la mecánica de juego es muy buena y la verdad es que se disfruta se disfruta muchísimo en fin espero que os haya gustado el vídeo aunque haya sido más cortito que los habituales y que y que os guste el mazo me comentáis lo que sea en los comentarios y un abrazo para todos y a seguir bien un abrazo y